Hola a todos como están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre las últimas actualizaciones de estos hermosos chicos así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno empezamos con estas hermosas imágenes de Pimiu la cual liberó en sus redes sociales miren qué lindo qué hermoso este chico es completamente guapo así que no se olviden darle puro pero puro amor por todas sus redes sociales lo siguiente sobre Long Flux les cuento que los chicos se nos vienen con un nuevo BL que se llama Oh My Sunshine Night y bueno este BL amigos se viene con todo porque vamos a llorar muchísimo aquí les dejo algunas imágenes del trailer que se ha liberado y bueno como pueden ver ahí los chicos llorando llorando así que se nos viene mucha pero mucha lloración con este BL este BL se estaría estrenando amigos para junio o julio de este año al parecer o tal vez antes pero bueno ya están en grabaciones así que déjenme acá bajito en los comentarios ustedes qué opinan con respecto a este nuevo proyecto de Long Flux el cual vamos a llorar a mil lo siguiente sobre este BL de Corea del Sur que se llama Labios Besables y bueno Corea sigue sorprendiendo y ya nos trae otro BL este BL se va a tratar sobre un chico el cual es vampiro el cual busca a un humano de sangre pura y pues lo busca para así este el vampiro poderse convertir en un humano así que bueno aquí les dejo algunas imágenes de este nuevo BL el cual se estrena el 3 de febrero 3 de febrero amigos no se olviden anoten ahí este BL está recontra recontra hermoso continuamos con Corea se nos viene también otro BL que se llama Cherry Blossom nos libera más imágenes de este nuevo proyecto aquí les dejo y estreno oficial sería el 24 de febrero este BL va a tener 8 episodios y cada uno va a tener la duración de 20 a 30 minutos aquí les dejo a los chicos quienes serán los protagonistas de este nuevo BL Corea sin miedo al éxito lo siguiente sobre el actor Pavel quien trabajó en la serie Toon Moons Toon y bueno el actor ayer fue su graduación y bueno Air y también Benjamin fueron y lo felicitaron en este hermoso momento aquí les dejo algunas imágenes de los chicos que estaban juntitos muy pero muy contentos ahí celebrando la graduación de nuestro querido Pavel así que no se olviden darle puro amor a Pavel por todas sus redes sociales y bueno continuamos con un nuevo proyecto amigos el cual este es de Tommy, Jimmy, de Poppy y Tai aquí les dejo otras imágenes en sí al parecer va a ser como una miniserie no hay tanta información pero ya está confirmado de que los chicos van a trabajar juntos así que déjenme acá abajito en los comentarios ustedes qué opinan con respecto a este nuevo proyecto de los chicos lo siguiente será la película de Per y Vaz Tell the world I love you y bueno el día de ayer tuvieron como una conferencia de prensa Per y Vaz estaban muy contentos estaban ahí todos los protagonistas de este nuevo proyecto así que veamos veamos estos lindos momentos de los chicos que bonitos momentos y ya por fin se estrena esta película la película se va a estrenar el 27 de enero en los cines de Tailandia y bueno sé que muchos se van a preguntar y nosotros cuando bueno el público internacional no tiene fecha todavía no informan hasta ahora así que nada tenemos que esperar pacientemente yo solamente espero que no pase lo mismo con la como la película Together porque hasta ahora amigos tampoco podemos ver la película Together no hasta ahora no la podemos ver pero bueno espero de que ya muy pronto pues informen por qué medio vamos a poder ver los fans internacionales la película de Per y Vaz pero bueno déjenme acá abajito en los comentarios ustedes qué opinan con respecto a este hermoso proyecto de los chicos realmente le decíamos todo lo mejor y estoy segura de que su película va a ser todo un éxito continuamos con el boom print les cuento de que los chicos tuvieron un hermoso online en donde nos regalaron bonitos bonitos momentos veamos estos bellos chicos y pues siempre se cuidan mutuamente así que déjenme acá abajito los comentarios cuál fue su momento favorito ahora si terminamos el video por favor si les gustó el video dale me gusta también suscríbanse si es que no están suscritos aquí al canal y déjenme acá abajito su comentario también acá abajo les dejo el link de mi instagram si es que sean ustedes por ahí me pueden seguir y no se olviden por favor de compartir el video así que bye bye cuídense mucho